Carla Narraciones presenta Cuentos gauchos para adultos El pozo Sobre el brocal desdentado del viejo pozo, una cruz de palo roída por la carcoma, miraba en el fondo su imagen simple. Todo una historia trágica. Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra y pura el agua como sangre cristalina, un caminante sudoroso se sentó en el borde de piedra para descansar su cuerpo y refrescar la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel. Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño. Su espalda resbaló al apoyo y el hombre se hundió, golpeando blandamente en las paredes hasta romper la quietud del disco puro. Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las salientes, que le rechazaban brutalmente después del choque. Había rodado llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa. Aturdido por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido, hasta encontrar la superficie. Sus dedos espasmódicos, en el ansia agónica de sostenerse, horadaron el barro rojizo. Luego quedó exánime, solo emergida la cabeza, todo el esfuerzo de su ser concentrado en recuperar el ritmo perdido de su respiración. Con su mano libre, tanteó el cuerpo, en que el dolor nacía con la vida. Miró hacia arriba, el mismo redondel de antes, más lejano sin embargo, y en cuyo centro la noche hacía nacer una estrella, tímidamente. Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño que dejaba hasta el fondo caer su punto de luz. Unas voces pasaron no lejos, desfiguradas, tenues. Un frío le mordió del agua y gritó un grito que, a fuerza de terror, se le quedó en la boca. Hizo un movimiento y el líquido onduló en torno, denso como mercurio. Un pavor místico contrajo sus músculos e impelido por pesa nueva y angustiosa fuerza comenzó el ascenso, arrastrándose a lo largo del estrecho tubo húmedo. Unos dolores punzantes abriéndole las carnes, mirando el fin, siempre lejano, como las pesadillas. Más de una vez la tierra insegura cedió a su peso, crepitando abajo en lluvia fina. Entonces, suspendía su acción tendido de terror, vacío el pecho y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas. Sin embargo, un mundo insospechado de energías nacía a cada paso y como por impulso adquirido maquinalmente, mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento. Llegó al brocal, exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios. Allí quedaba, medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el cansancio, viendo delante suyo la forma de un aguaribay como cosa irreal. Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente, y el moribundo alcanzó a esbozar un llamado, pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego de santiguarse, resbalaba del cinto su facón cuya empuñadura en cruz tendió hacia el maldito. El infeliz comprendió, hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar, pero una enorme piedra vino a golpearle en la frente, y aquella visión de infierno desapareció como sorbida por la tierra. Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal, desdentado por los años de abandono, una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del malo. Fin Compasión Lleno de la reciente conversación, me adormecía en visiones interiores mientras volvía a casa por camino, conocido a mis piernas. Casas nuevas y chatas, calle de empedrado tumultuoso por la tortura diaria de enormes carros, veredas angostas plagadas detrás pies, nada me distraía cuando el rumor de una voz quejumbrosa llegó a mí a través de la noche, pálidamente aclarada por un pedazo de luna muriente. Eso me insinuó que el camino era peligroso. En la esquina aquel almacén equivocamente iluminado por la luz rojiza de varios picos de gas silbones era conocido como un punto de reunión de borrachos y truqueros tramposos. Algún día de partida debía ser lo que me llegaba de enfrente en forma de discusión. Saqué del cinto el revólver que escondí sin soltarlo en el vasto bolsillo de mí sobre todo y crucé a enterarme del origen de aquella pelea. Cauterosamente me aproximé. La disputa había ya pasado a vías de hecho pues el más grande de los dos asestaba sin miramientos fuertes golpes sobre el contrincante que me pareció ser jorobado. Toda mi sangre de Quijote hirvió en un solo impulso y los dedos incrustados en el cabo de mi arma juré intervenir con rigor. El bruto era de enorme talla. Cuando se sintió asido del brazo suspendió el balanceo de su pierna que con indiferencia de péndulo viajaba entre el punto de partida y el posterior de su víctima. Me miró con ira pero su expresión cambió instantáneamente hacia el respeto. También yo le había reconocido lo cual no amenguó mi justo enojo. ¿No tenés vergüenza de estropear así a un infeliz que no puede defenderse? Si usted supiera niño qué bicho es ese y lo miraba con un renuevo de rencor. Cualquiera que sea a un hombre así no se le pega. Dócilmente se dejó llevar del brazo hasta el almacén donde entró bajo pretexto de un encuentro con elementos nuevos. Yo seguí mi ruta hacia casa crucé la gran avenida y volví a sumirme en un zigzag de pequeñas calles oscuras. Guardé mi arma inútil ya y mientras mis nervios reentraban en calma pensé en el dador de la paliza Cañita un muchacho bebedor e impetuoso que mi padre utilizaba en los momentos peliagudos de una elección valeroso hasta la inconsciencia bruto obediente a nuestras órdenes y que sólo nosotros podíamos tratar a antojo sin protestas de su parte rememoraba un hecho no lejano en unas elecciones de pueblos suburbano nos servía para secuestrar un presidente de mesa que estorbaba recordé el día de agitación política las calles rectas y terrosas el atrio de la iglesia colonial los detalles se precisaban en mi memoria e iba saboreando la audacia maliciosa de nuestro Cañita cuando un palo asestado de atrás sobre mi cabeza hizo caer a pique en el aturdimiento mis remembranzas yo te voy a dar infeliz y los palos llovieron y la voz seguía vas a ver si no sé defenderme y después te vas a meter a proteger a gente que no te pide ayuda y hacerte el valiente diciendo que a los desgraciados no se les pega los palos aumentaban y también los insultos y de cuánto duró aquello y cómo concluyó conservo memoria muy vaga fin trenzador Núñez trenzó como hizo música back pintura goya versus el dante su organización de genio le encauzó en senda fija y vivió con la única preocupación de su arte sufrió la eterna tragedia del grande engendró y parió en el dolor según la orden divina dejó a sus discípulos con el ejemplo mil modos de realizarse y se fue atesorando un secreto que sus más instruidos profetas no han sabido aclarar fueron para el comienzo los botones tíocos del viejo nicasio que escupía los tientos hasta hacer los escurridizos luego otras las enseñanzas de saber más complejo núñez miraba sin una pregunta asimilando con facilidad voraz los diferentes modos mientras la babel del innovador trepaba sobre sí misma independientemente de lo enseñable una vez adquirida la técnica necesaria quiso hacer materia de su sueño para eso se encerró en los momentos ociosos y en el secreto del cuarto mientras los otros estiaban comenzó un trabajo complicado de trenzas y botones que vencía con simplicidad era un bozal a su manera dificultoso en su diafanidad de ñanduti a los motivos habituales de decoración uniría inspiraciones personales de árboles y animales varios iba despacio debido al tiempo que requería la preparación de los cientos finos como cerda a la escasez de los ratos libres a las pullas de los compañeros que trataba de eludir como espuela enconosa llevadera a malos desenlaces ¿qué haría Núñez tan a menudo encerrado en su cuarto? esa curiosidad del peonaje llegó al patrón que quiso saber entró de sorpresa encontrando a Núñez tan absorbido en un entrevero de lonjas que pudo retirarse sin ser sentido al concluir la siesta mandóle llamar encargándole irónicamente que compusiera unas riendas en las cuales tenía que echar cuatro botones sobre el modelo inimitable de un trenzador muerto al día siguiente estaba la orden cumplida la obra antigua parecía de aprendiz fue un advenimiento así como un pedazo de grasa se extiende sobre la sartén caldeada corrió la fama de Núñez los encargos se amontonaron el hombre tuvo que dejar su trabajo para atender pedidos todos sus días a partir de entonces fueron atosigados de trabajo no teniendo un momento para mirar hacia atrás y arrepentirse o alegrarse del cambio impuesto meses más tarde para responder a las exigencias de su clientela mudóse al pueblo donde mantuvo una casa suficiente a sus necesidades de obrero perfeccionábase malgrado lo cual una sombra de tristeza parecía empañar su gloria nunca fue nadie más admirado decían lo capaz de trenzarse un poncho tan fino tan flexible y sobado como la más preciada vicuña remataba botones con perfección que hacía temer brujería ingería costuras invisibles le nombraban como rebenquero la maceta de sobar era parte de su puño el cuchillo prolongación de sus dedos hábiles entre el filo y el pulgar salían los cientos que se enrulaban al separarse de la lonja aleznas de diferentes tamaños y formas asentaban sus cabos en el hueco de la mano como en nicho habitual humedecía los cientos haciéndolos patinar entre sus labios después corríalos contra el lomo del cuchillo hasta dejarlos dúctiles e inquebrables corre también que poseyó una curiosa yegua tobiana cada año le daba un potrillo obscuro y otro palomo núñez los degollaba los tres meses para longearlos combinando luego blancos y negros en sabias e inconcluibles variaciones nunca repetidas durante cuarenta años puso el suficiente talento para cumplir lo acordado con el cliente hizo plata mucha plata lo mimaron lo mimaron los ricachos del partido pero hubo siempre una cerrazón en su mirada viejo ya la vista le flaqueaba ratos y no alcanzó a trabajar más de cuatro horas al día cuando insistía sobre el cansancio las trenzas salían desparejas entonces fue cuando núñez dejó el oficio el pobre casi decrépito pudo al fin disponer libremente de su vida no quería para nada tocar una lonja y evitaba las conversaciones sobre su oficio hasta que de pronto pareció recaer en niñez le tomó ese mal un día que por acomodar un ropero dio con el bozal que empezara en sus mocedades el viejo desde ese momento perdió la cabeza abrazó las huascas enmohecidas y olvidando su promesa de no trenzar más recomenzó la obra abandonada cincuenta años antes sin dejarla un minuto en detrimento de sus ojos castados y de su cuerpo cuya postura encorvada le acalambra cada vez más doblado en la atención fatal de aquel trabajo murió don Crisanto Núñez cuando lo encontraron duro y amontonado sobre sí mismo como peludo fue imposible arrancarle el bozal que atenazaba contra el pecho con garras de hueso con él tuvieron que acostarlo en el lecho de muerte los amigos la familia los admiradores cayeron cayeron y se comentó aquella actitud desesperada con que oprimía el trabajo inconcluso alguien asegurando que era su mejor obra propuso cortarle al viejo los dedos para no enterrarle con aquella maravilla todos le miraron con enojo cortar los dedos a Núñez los divinos dedos de Núñez un recuerdo curioso e indescifrable queda del gesto de zozobra con que el viejo oprimía lo que fue su primera y última obra era por no dejar algo que consideraba malo era por cariño o simplemente por un pudor de artista que entierra con él la más personal de sus creaciones fin has escuchado cuentos gauchos para adultos una producción de Carla Narraciones todos los derechos reservados si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal y también puedes comentar qué te han parecido estos cuentos no te olvides de suscribirte si todavía no lo estás para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro un nuevo audiolibro un nuevo audiolibro un nuevo audiolibro